Bueno, vamos. Buenas señor, con permiso. Adelante, todo tuyo. Gracias. Con permiso. Vamos a quitar el escabón. El día de hoy venimos a hacer una compra. ¿Así es? De una cama. Para la abuelita de Vilma. Vilma, ajá. Qué bien va porque la abuelita de Vilma, es una mamá de rosa. Porque como ves que la otra vez que fuimos, ella dormía en un colchón, pero en el suelo. Sí, así es. Entonces para que ella duerma bien. Más cómoda. Y esté cómoda. Ajá. Tampoco tiene almohadas, porque como lo que tenía de almohada, era su moral de... Sí, era su moral de ropa. De su ropa de ella. Bueno, ustedes vieron, porque yo no me quedé afuera ese día. ¿Vos no entraste? Yo no. Muy estrecho. Yo sí entré. ¿Vos entraste? Sí. Ajá. Porque me pasé el gatillo. Ajá, es cierto. Entonces vamos a ver una cama. Pero había una muchacha que nos iba a atender. Ahí. ¡Cama! La cama no es la muchacha, no es la cama. Poniéndole un colchón. ¿Cuál? ¿Un colchón de qué? Estas cámaras son bonitas, pero poniéndole un colchón de cama matrimonial. Ya no habíamos agua. Porque estas son calientes. Estas son bonitas. Solo se le quita el... Ah, sí. Vieras que a nosotros nos habían regalado una. Pero... Era forma de lumo en tortugas. Sí. Pero señor, que estas no son calientes, solo se le quita el... Esa se le quita. No voy a dormir con eso. Porque si no, si es caliente. Ah, sí. Caliente, calientísimo. Pero a esta hora, la calienta bastante. Sí, la que nosotros teníamos, no tenía el nailo, pero era forma de lumo en tortugas. Es que es dependiendo la masa también. Pero lo que hicimos nosotros, era de comprar un colchón y tirárselo encima. Sí. Yo le compré a la mía con petal. Sí. Más fresco. ¿Cuáles son, Toño? Entonces, este, un cerradero y almohado. Esa es la casa. Esa es la casa. Sería esa. Winsome. 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 Esa cama Winsome. Esta... Bueno, el precio total es de $1,140. Ah, sí. Pero fíjate, don Guillermo, gracias a la persona que tuvo buen corazón, de Brian, ¿verdad? Para poder enviarle el dinero aquí, para que se pueda comprar una cama a la abuelita de Vilma, el mamá de Rosa. Doña Adela. Sí. Doña Adela. Y, pues, esto tal vez ella no, tal vez doña Adela no se lo puede pagar, ¿verdad? Pero siempre hay un Dios que se lo recompensa al doble. Y, pues, muchísimas gracias también. Igual al doña Adela, a todo el público que han ayudado a otras personas, siempre gracias. Ay, disculpe, Chino. Disculpe, Chino. De nada, de nada. Este, también vamos a llevarnos un ventilador. Va, sí. De mi tibaca ya nos va a enseñar. Para... A ver que, este... Porque ahí en la casita donde está allá, cuesta... Mucho calor. Sí. Hay mucho calor. Bueno, amigos, si quieren venir a comprar, vengan aquí a los dositos bastones. ¿De quién los dos? Ofertas de al montón, dicen. Correnen los dositos bastones. ¿Cuántos doscientos? Sí. Hay tiempo de disculpen. Si lo puedo... ¿Vale? ¿Cuál de sea? Todo solo, amigos. Todo solo. Todo se puede bajar y subir. Eso es fácil. ¿Vas a comprar tu moto? No. ¿Vive? ¿Ya ganas tu moto sin cola? ¿Vive? 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 No están muy altas de precio. Miren, baby. Están a $1,500. $7,500. $7,500. $7,500. ¿Pero cómo se llama? Están parados $700, $500. ¿Vas a comprar una bicicleta para llevar a tu novia? Están en marcha. Este es una de 200. Esta es una de 200. Va a comprar. ¿Vas a comprar una bicicleta para llevar a tu novia? اد. ¿Vas a comprar una bicicleta para llevar a tu novia? Tengo una, va. si quieren comprar motos aquí baratas esta la brido, la eco, la aero esta hay muchas motos, porque aquí es el bolito vertón las que le pegan un descuento de amortón alguien te estira al aire el gerson haciendo publicidad se pide una mi agua, es una mentira ustedes tienen que enviar el agua por el patrocinio porque desde por ahí van a venir en la nueva hay un lugar que dicen el bolito vertón también está en la gordita hizo anuncios por el canal de Chapin si no el chisme es que te lo vuelvo otra vez? ah si, está bien el Brian no está porque anda comprando otras cosas también para ella es cierto entonces cuando vayamos a hacer la entrega van a ver todas las cosas que se les compran aquí solo se compró el ventilador, almohadas y las cámaras vamos vamos este señor, la cama, la cama esta va a ser la que está al señor, ahora le paso a cancelar el banco el banco es que está en el banco el banco es que se le puso con tarjeta de crédito o con misocotas es que es gracias a las personas que vos de verdad ni preguntes quién es pero Brian va a decir cuando venga y subamos vamos a terminar el video ya cuando venga él sabe bien porque con él se comunicaron el banco un poco el ventilador ahí bueno ahí están los muchachos ayudando siempre la enseño y cuando venga Brian entonces la vamos a subir le quitamos las patas le quitamos las patas le quitamos las patas porque recuerden que hay al carro le quitamos la patas es mejor quitarle las patas pues diría yo que las patas y las patas que vayan para arriba le devuelta a esto ajá es que mire, nosotros siempre hemos comprado camas se le quitan las patas para que vaya el otro colchón encima de la oh bueno entonces los quitan las patas les quitamos ¿Para eso le dijo que estés metiendo? Si Este es así ¿Qué? 1 4 4 Este jala el nylon ¿Y por qué lo jala? Si me da chance lo voy a quitar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nelson cuando vaya cuando vaya por 10 minutos pausa no le voy a costar pausa para que cuando venga terminamos de grabar para que vean Yo voy a cenar Vaya ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? No hombre todavía estoy grabando aquí está viendo como le está rojando El cuate que no sea mi cuñado siempre me dice cuñado fue como ese ¿Sale? ¿Mirad? ¿Mirad no salió? No va porque como el cuate venía a arraquecer ¿Lo tenés aquí el cuate? Como lo mastico aquí cuando vayan 10 minutos para usar porque va a mojar ¿Todo elige cuate? Sí sabemos que le salió el clavo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí estamos Voy a quitarle ¿Hoy se le salió? la mayoría se le quita este naigo y se le deja este para que no se van a meter a la clana cabal cabal es cierto es cierto nene ¿Dónde está ahí? ¿Los otros dos? ¿Quién no? ah por favor bueno miren bueno acá vamos a dormir bien doña Adela sí es una gran ayuda para la doñita ella sí ajá ¿Premio? bueno amigo entonces ya vino Brian ya entonces creo que vamos a echar la cama ahí abajo con la Mari entonces vamos a echar la la camita aquí vamos a echar la una silla también así ah sí ya se mueve por allá ¿Premio esto primero? sí agarre esta bueno subimos espérame ya quítate las cositas de allá ya ya se le echaron una bolsa se echaron en una bolsa siempre hay cocina así es así es cómo van a echar la cama entonces así es cómo van a echar la cama cuidado baby no te lo llevo en cuanto tengo fuerza tengo fuerza ya así se la van a llevar bien así se va ¿así se va? pero chino esa la vamos a ver a que hay ¿que es? ¿Qué fue? ¿Por qué no nos llevamos como siempre? ¿Las camas pueden disparar? ¿Para que nos bajamos? ¿Para que nos bajamos? ¿Para que nos bajamos? ¿Por qué? ¿Por dónde se van a ir ustedes? ¡Ah, es cierto! ¿Por qué? Ahí se va Entonces me van a echar los otros también y el ventilador Otro ventilador hay que meterlo abajo y la silla también Nosotros no vamos a ir por un lado ahora Ahí queda bueno, Aimee Sí, ahí está, nítido Sí, todo el ventilador y la silla Todo ahí ¿Qué más? Las almohadas ¿Qué hay? Están tan selladas, Bibi Están selladas, ahí sí que se vayan al lado Ajá Ahí se van No, caben La silla no va a caber Si se va abriendo y la voy a quebrar Es cierto Sí, caben pero tienes que ir a deslizar ¿Ah? No, que si va a enrocar y le botar ¿Cierra? Ajá Ahí arriba Ahí arriba ¿Cuánto vas, Scott? ¿Tiene una faja? Una faja y una pista porque si la apretas con la faja Entonces vamos a retirar y pues Cuando lleguemos donde doña Doña Adela Vamos a hacer las cuentas Igual Adela, aquí tengo también Ay, este no es el recibo Aquí tengo el recibo Y entonces cuando lleguemos allá Vamos a hacer cuentas de lo que Brian gastó y lo que nosotros también gastamos Así es, entonces nos vamos a retirar amigos